Para que me calientas Si a mi me lleve la sangre por naturaleza Que locura es esa Diría yo Que en el momento que Dios puso sangre a tu pena Eso es devolverle a este mundo La belleza de María Magdalena Diría yo Que en el momento que te hizo respirar Que soy la pureza de la luna Y en la perfección del mar Mi faz Que me provoca Corona, hembra, misión de la vida No eres loca No demores más Lo que me toca Derraba tu piel en mi rostro Vuelvete loca, corazón Que digo yo Sin temor a equivocarme No eres la Virgen María Pero estás llena de gracia Pero estás llena de gracia Para que me calientas Si a mi me lleve la sangre por naturaleza Que locura es esa Vicente de la Virgen María Y eres una escultura de Dios Que se apodera de mi cara Y ahora comprendo también Mi sentimiento de ador Cuando evaloteco Para poner esa manzana Pa' que me calentas, pa' que me calentas Que me llenme la sangre, voy a cantar a la mesa Con tu descenso, tu seré Soy de sangre afrovinciala, mami Y tu belleza me atenda Yo quisiera hacer un beso Para mojar mi nariz en tu pesera ¡Bellaca! 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 ¡Bellaca!